Buenos días, vamos a iniciar con el rezo de las laudes. El día de hoy celebramos la conversión de San Pablo. Decimos, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los Gentiles. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, las naciones, tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Con rectitud riges a los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman los confines todos de la tierra. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Adiós, alaben los pueblos a Dios. Alaben los pueblos a Dios. Te damos gracias en esta mañana, Señor, queremos bendecirte y alabarte con todo nuestro corazón. Te damos gracias porque hoy celebramos la conversión de San Pablo y es a través de este apóstol que nos llega tu palabra, el que es llamado el apóstol de los gentiles, que dispersó tu palabra, que trabajó arduamente por la evangelización. Hoy queremos pedirte por su intercesión, que cada uno de nosotros también podamos ser esos pregoneros constantes de tu palabra y eso lo pedimos por la gracia de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los Gentiles. Himno. Con presunción de bélico soldado, galán sale feroz. Pablo, atrevido, que si ahora en la cuenta no ha caído, caerá muy presto del primer estado. ¿A dónde Pablo de soberbia armado para quedar con una voz vencido? Seguid las letras. ¿Dónde vais perdido? Que habéis de ser doctor del mayor grado. Aunque valor vuestra persona encierra, no es bien que nadie contra Dios presuma. Quedará con los ojos por la tierra. La iglesia espera vuestra docta suma. Mirad que no sois vos para la guerra. Dejad las armas y tomad la pluma. Amén. Yo sé en quien he puesto mi fe y estoy seguro que es poderoso. Para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca, agostada, sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Por los siglos de los siglos Amé Sé en quien he puesto mi fe Y estoy seguro que es poderoso Para guardar hasta el último día Lo que yo le he confiado Antífona Pablo, te basta mi gracia Que en la debilidad se muestra perfecto mi poder Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Astros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocíos y nevadas Bendecida al Señor Témpanos y hielos Bendecida al Señor Bendecida al Señor Escarchas y nieves Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y tinieblas Bendecida al Señor Rayos y nubes Bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcenlo con himnos Ensálceno con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga a Israel, al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito al Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Antífona Pablo, te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra perfecto mi poder Antífona La gracia de Dios no quedó infecunda en mí Sino que su gracia permanece siempre en mí Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Antífona La gracia de Dios no quedó infecunda en mí Sino que su gracia permanece siempre en mí Lectura breve Me he dejado ver de ti Para hacerte siervo mío Y testigo de la visión en que me has visto Y de otras que te manifestaré Yo te sacaré de todos los peligros Que te vengan de tu nación y de los gentiles A estos te envío ahora Para que les abras los ojos Y se conviertan de las tinieblas a la luz Del poder de Satanás a Dios Para que por la fe en mí Reciban el perdón de los pecados Y su parte en la herencia de los justos Responsorio breve Tú eres un instrumento escogido Apóstol San Pablo Tú eres un instrumento escogido Apóstol San Pablo Predicador de la verdad en todo el mundo Apóstol San Pablo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Tú eres un instrumento escogido Apóstol San Pablo Cántico evangélico Celebremos la conversión del apóstol San Pablo Que de perseguidor pasó a ser instrumento escogido Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Celebremos la conversión del apóstol San Pablo Que de perseguidor pasó a ser un instrumento escogido Preces Demos gracias a nuestro Padre Que está en los cielos Porque por medio de los apóstoles Nos ha dado parte en la herencia de los elegidos Y aclamémosle diciendo El coro de los apóstoles Te alabas Señor Te alabamos Señor Porque por medio de los apóstoles Nos has dado la mesa de tu cuerpo Y de tu sangre En ella encontramos nuestra fuerza Y nuestra vida El coro de los apóstoles Te alabas Señor Te alabamos Señor Porque por medio de los apóstoles Nos has preparado la mesa de tu palabra Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad Y se acrecienta nuestro gozo Oremos El coro de los apóstoles Te alabas Señor Te alabamos Señor Porque por medio de los apóstoles Has fundado tu iglesia Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo Oremos El coro de los apóstoles Te alabas Señor Te alabamos Señor Porque por medio de los apóstoles Nos has dado el bautismo Y la penitencia Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas Oremos El coro de los apóstoles Te alabas Señor Señor en esta mañana queremos pedirte Por todos nuestros sacerdotes consagrados Religiosos Misioneros Misioneras Para que la gracia de tu Espíritu Santo Los asista Y a través de ellos podamos también Seguir edificándonos Conociendo tu palabra Hoy te pedimos que los fortalezcas En sus necesidades En sus enfermedades En sus tentaciones Los hagas fuertes Y les permitas ser fieles A su vocación Oremos El coro de los apóstoles Te alabas Señor En esta mañana también queremos pedirte Señor Por todas las personas que no te conocen Por aquellos que necesitan Escuchar de ti Que necesitan acercarse a ti Para que podamos construir puentes Y podamos llevarte A sus vidas A sus corazones Oremos El coro de los apóstoles Te alaba Señor Concluyamos nuestra oración Con la plegaria que Jesús enseñó A los apóstoles Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Oremos Señor Dios Que has iluminado al mundo entero Con la palabra del apóstol San Pablo Haz que quienes recordamos Hoy su conversión Imitando sus ejemplos Anunciemos el evangelio al mundo Y seamos así testigos de tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Muchas gracias por acompañarme En el rezo de estas laudes Que tengan un bendecido día Madre Óyeme Mi plegaria es un grito en la noche Madre Mírame En la noche de mi juventud Madre Madre Sálvame Mil peligros Acechan mi vida Madre Madre Lléname De esperanza De amor Y de fe Madre Guíame En las sombras No encuentro el camino Madre Madre Llévame Llévame Que a tu lado Feliz cantaré La 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 La, 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 la